La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 4 de octubre del 2018 jueves de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario del común de santos varones para los santos religiosos salterio 2 memoria de san francisco de asís san francisco nació en asís el año 1182 después de una juventud frívola se convirtió renunció a los bienes paternos y se entregó de lleno a dios abrazó la pobreza y vivió una vida evangélica predicando a todos el amor de dios dio a sus seguidores unas sabias normas que luego fueron aprobadas por la santa sede inició también una nueva orden de monjas y un grupo de penitentes que vivían en el mundo así como la predicación entre los infieles murió el año 1226 hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el trabajo señor de cada día no sea por tu amor santificado convierte su dolor en alegría de amor que para dar tú nos has dado paciente y larga es nuestra tarea en la noche oscura del amor que espera dulce huésped del alma al que flaquea dale tu luz tu fuerza que aligera en el alto gozoso del camino vemos gracias a dios que nos concede la esperanza sin fin del don divino todo lo puede en él quien nada puede amén llamé y él me respondió antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua la lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llamé y él me respondió el señor guarda tus entradas y salidas antífona del salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor guarda tus entradas y salidas me he alegrado por lo que me dijeron antífona del salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david deseas la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me he alegrado por lo que me dijeron lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los gálatas capítulo quinto hermanos vuestra vocación es la libertad no una libertad para que se aproveche el egoísmo al contrario sed esclavos unos de otros por amor pues toda la ley se concentra en esta frase amarás al prójimo como a ti mismo correré señor por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón oremos señor dios que a la hora de tercia enviaste al espíritu santo sobre los apóstoles reunidos en oración concédenos también a nosotros participar de los dones de ese mismo espíritu por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios hola soy el padre osvaldo cabrera del arquidioces de medellín parroquia san eduardo rey colegio parroquial san juan pablo segundo un saludo especial a nuestra emisora amiga hora con el corazón en miami los saludamos desde medellín siempre con el compromiso de benedicere de decir lo bueno como explica realmente el significado de esa palabra bendición y como siempre lo digo después de abrir el corazón y la mente a esa palabra la bendición de dios que es amor padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes gracias 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 por ver el video.